La edición que hoy estamos anunciando se llevará a cabo este sábado 15 de junio de las 5 de la tarde a las 10 de la noche, en la que van a participar 41 recintos culturales. Este programa, considerado como un programa estratégico y de importancia de la ascendencia para la construcción del patrimonio material e inmaterial de la ciudad de Puebla, así como para la generación de un importante programa económico, tiene como características principales la apertura de los residuos en un horario extendido, como está hecho, a ver la pandemia de la noche, y la entrada gratuita en cada uno de ellos. Ya son seis los municipios también que se han integrado este exitoso programa, siendo estos El Huacán, San Pedro de Chilula, San Andrés Chilula, de Sotlán, Ceratlán y Súper de Matamoros, además de la infección de la Corte Auxiliar Ignacio Romero Ramos. En lo que va de la administración 2021-2023, el programa ha atendido ya a 616.000 visitantes, y además ha permitido que se aumenten las actividades culturales para los ciudadanos, aumentar la apropiación del espacio público y el fortalecimiento del orgullo rural, y sin duda alguna, pues incrementar la oferta turística cultural para los visitantes, fortalecer la convivencia familiar y social con un fin cultural. Invito a darse a los programas de los visitantes a nuestra ciudad a que se acerquen y disfruten de los museos de la ciudad.